Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sargentonio y hoy os voy a enseñar a fabricar un cargador doméstico con el que poder cargar la batería de un automóvil desde un enchufe doméstico. A continuación, y antes de comenzar con la fabricación, vamos a clasificar las dos tensiones de trabajo típicas de las baterías de carro y las tensiones de carga adecuadas para cada batería. 1. Baterías de 12 voltios. Estas deben cargarse idealmente con una tensión de entre 13.5 y 14.25 voltios. 2. Baterías de 24 voltios. Estas deben cargarse idealmente con una tensión de entre 28.2 a 29.1 voltios. En ambos casos, se deben priorizar las tensiones de carga más altas con la batería en frío y un ambiente exterior frío o templado, no superior a 20 grados. Si la temperatura ambiental supera los 30 grados, se deben priorizar las tensiones bajas indicadas para cargar cada tipo de batería. Si la temperatura supera los 50 grados ambientales, la tensión de carga será la misma que la tensión de trabajo de la batería. 1. 12 voltios para las baterías de 12 voltios. 2. 24 voltios para las baterías de 24 voltios. Sin embargo, no recomiendo esta opción, ya que la carga es muy lenta y no es posible garantizar la carga completa de la batería, aunque sí es posible alcanzar la tensión mínima para poder arrancar el vehículo y que el alternador del auto complete la carga. Paso 1. Datos técnicos y medición de la batería. Para este videotutorial vamos a emplear una batería de 12 voltios. Sabemos que está descargada, mas no sabemos cuánto. Vamos a emplear un polímetro para comprobarlo. Colocamos la sonda oscura en el terminal común, identificado como COM. Colocamos la sonda roja en el terminal voltios-ohmios, identificado como V-omega. Usamos la ruleta para seleccionar 20 voltios en modo voltaje continuo. Colocamos la sonda negra haciendo contacto con el borne indicado con el símbolo menos. Colocamos la sonda roja con el borne indicado con el símbolo más, tal y como se ve en el vídeo. Podemos ver que la tensión de la batería queda muy por debajo de la tensión mínima de trabajo, que en este caso sería de 12,1 voltios, que son los mínimos necesarios para poder arrancar un vehículo que use este tipo de baterías. Paso 2. Selección del cargador Desgraciadamente y por falta de medios, para este videotutorial tuve que seleccionar un cargador de 12 voltios, que queda un poco lejos de lo ideal, no obstante, es suficiente para poder cargar una batería de 12 voltios. Paso 3. Amputación de las clavijas y colocación de termorretractiles Vamos a proceder a cortar la clavija del cargador seleccionado. Cortaremos lo más próximo posible a la clavija. De este modo, perderemos la menor largura posible de cable. Ahora procedemos a pelar los extremos de los cables, de manera que dejamos al descubierto alrededor de un centímetro del núcleo metálico conductor. No seáis como yo, utilizad unas tijeras y no unos alicates. Ahorraréis tiempo y evitaréis una lesión de muñeca. No seáis como yo, utilizad unas tijeras y no unas tijeras y no unas tijeras. Y aquí os presento las pinzas de cocodrilo con las que vamos a modificar nuestro cargador. Algunas vienen preparadas ya con el cable cortado. Sin embargo, este no era el caso. De modo que tuve que realizar la misma operación que realicé anteriormente con el cargador y cortar la clavija, en este caso una de tipo mechero. Igualmente, pelamos la terminación de los cables. Esta vez, y siguiendo mi propio consejo, utilicé unas tijeras. En mi caso, decidí seleccionar unos termorretractiles adecuados al diámetro de los cables. Un termorretractil es un pequeño tubo que se introduce en un cable antes de que éste quede unido a otro cable. Una vez la unión se efectúa, el termorretractil es colocado en el punto exacto de la unión entre ambos cables y en contacto con una fuente de calor, éste se retrae hasta un 50% del tamaño inicial. De forma que la unión de ambos cables queda totalmente sellada y protegida. La utilización de termorretractiles para este videotutorial y la fabricación del cargador que estamos buscando no es estrictamente necesaria, aunque aporta mayor seguridad y sellado que simplemente usando cinta aislante. Paso 4. Identificación de los polos usando el polímetro. Es necesario identificar qué cable es el negativo y qué cable es el positivo. Primero conectamos el cargador al tomacorriente, ya que debe estar alimentado. La configuración del polímetro es exactamente igual que la empleada al inicio del vídeo. En este caso podemos ver que hemos acertado la primera. Lo sabemos porque en la pantalla del polímetro aparece la tensión del cargador en 12.15 voltios. Eso quiere decir que al colocar las ondas sobre los cables, no hemos invertido el negro por el rojo y el rojo por el negro. Negativo por positivo y positivo por negativo. En caso de invertirlos, la cifra expresada en voltaje aparecería con un menos delante, el símbolo de la resta. Ya sabiendo a qué pertenece cada cable, procedo a identificar con un trozo de cinta aislante el terminal negativo. De esta forma no podré equivocarme en el próximo paso. Recordad que el cargador sigue conectado, de modo que hay que tener mucho cuidado y evitar que los cables se toquen entre sí. Una vez colocada la cinta de identificación, vuelvo a verificar que está todo bien y que no he invertido los cables. Es conveniente asegurarse dos veces. Y como podéis ver, en la pantalla del polímetro no aparece el símbolo menos, de modo que está bien. Paso 5. Soldamiento de los cables. Primero, desconectamos el cargador del tomacorriente. Para unir los cables, utilizaremos un soldador de lápiz, herramienta empleada en soldadura blanda. Voy a empezar soldando los negativos. La pinza de cocodrilo de color negro deberá ir unida al cable que hemos identificado como negativo y en el que hemos colocado cinta aislante negra. Antes de soldar, vamos a unir los extremos metálicos con un sistema de trenzado. Ahora ambos negativos están unidos a través de una trenza. Ya podemos empezar a soldar. Configuramos nuestro soldador entre 250 y 300 grados. Una vez caliente, colocamos la punta del soldador sobre la unión de los cables. Y nos mantenemos así 3 segundos. Una vez transcurridos, arrimamos el hilo de estaño. Y hacemos que toque directamente entre la punta del soldador y la unión de los cables. Una vez terminada la soldadura, procedemos a limpiar la punta de nuestro soldador en una esponja mojada. Los equipos completos de soldadura vienen con esta esponja, que es especial para esta tarea. Comprobamos la resistencia mecánica de nuestra soldadura. Ahora procedemos a unir los cables positivos de la misma manera que hemos unido antes los negativos. Primero los trenzamos y luego soldamos. Primero los trenzamos y luego soldamos. Recuerda limpiar la punta del soldador y hacerlo mientras está caliente. Le aprobamos el examen de resistencia mecánica. Quizás no tanto el de estética. Paso 5. Sellado de los termorretráctiles y colocación de cinta aislante. Desplazamos los tubos termorretráctiles hasta la zona en que hemos soldado. Después les aplicamos calor. Bien podemos hacerlo con un secador de pelo que llegue a altas temperaturas, una pistola de calor o, como en mi caso, un mechero. Bastará con unos pocos segundos. Si nos excedemos, quemaremos el plástico. Ya podemos apreciar la diferencia entre el tamaño de un termorretráctil y el otro. Aplicamos calor al termorretráctil restante. Para agregar un mayor aislamiento y una mayor resistencia mecánica, decidí también envolverlo en cinta aislante. Con todas estas medidas sería muy complicado, por no decir imposible, que la soldadura se partiera. He aquí el resultado final. Estética no muy bonita. Funcionalidad. Ahora lo veremos. Paso 6. Verificación del correcto funcionamiento. Conectamos el cargador en el tomacorriente y medimos la tensión con el polímetro, igual que hemos hecho en pasos anteriores. En la pantalla del polímetro podemos ver que la fabricación ha sido un éxito. Y si invertimos las ondas, aparece el menos. Todo correcto. Ahora sí, podemos cargar nuestra batería de 12 voltios en este caso. Paso 7. Carga de la batería. Colocamos cada pinza de cocodrilo en su correspondiente lugar. 1. La pinza roja en el borne con el símbolo más. 2. La pinza negra en el borne con el símbolo menos. Una vez colocadas, conectamos el cargador al tomacorriente. Luego comprobamos que está cargando midiendo la tensión con el polímetro sin retirar las pinzas de cocodrilo. 2. El cargador conectado. Las pinzas de cocodrilo también conectadas. 3. Polímetro conectado. Podemos ver que la batería está cargando. Para medir la carga de la batería, retiramos las pinzas de cocodrilo de los bornes y medimos la tensión con el polímetro. Dependiendo del cargador que hayamos elegido, deberemos hacer esta comprobación cada 5 o 10 minutos, hasta llegar a una carga mínima de 12.1 voltios, e ideal de entre 12.5 y 12.8 voltios, en el caso de las baterías de 12 voltios. En el caso de las baterías de 24 voltios, una carga mínima de 24.1 voltios, e ideal de entre 24.5 y 24.8 voltios. Retiramos las pinzas de cocodrilo para ver cuán cargada está nuestra batería. Colocamos las ondas de nuestro polímetro. Vemos que el voltaje ha aumentado, pero todavía está lejos. Comprobaremos cada cierto tiempo, hasta que la carga se complete. 12,1 voltios en el caso de las baterías de 12 voltios, como mínimo. Y en el caso de las baterías de 24, 24.1 como mínimo. Por último, no quiero dar terminado el vídeo sin mencionar la posibilidad de crear el superhéroe de los cargadores de baterías de carro, con el que poder cargar cualquier batería. Simplemente realizaríamos el proceso de fabricación utilizando de base un cargador de voltaje múltiple, o universal, que nos permita seleccionar los 12 y los 24 voltios. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet-Judez, y estoy titulado en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.